La astróloga más popular de Latinoamérica ha consolidado su carrera en base a su gran cantidad de aciertos en temas de predicciones, ya sea en el mundo de la farándula, fenómenos naturales e incluso temas políticos. Ahora, Moni Vidente hace contundente predicción de Donald Trump y su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Te contamos los detalles. Fue en su más reciente visita al programa Geraldo de México que Moni Vidente comentó lo que los astros y Dios tienen preparado para el expresidente de Estados Unidos. Esto tras rumores de que el también empresario volviera a postularse para contender la presidencia. La cubana reveló que la carta de el loco se encontraba detrás de Donald Trump. A Donald Trump lo quisieron mucho porque mantuvo la economía a flote e hizo que la gente tuviera más dinero. Donald quiere lanzarse, pero el comité republicano no lo deja porque hay más personas que quieren serlo. No solo él, detalló la vidente. Yo creo que los republicanos le dirán que no, no se va a ir por un lado independiente. Él es tan terco a ser presidente, pero yo creo que le van a faltar puntos. Le va a faltar apoyo y gente que está descontenta por lo que pasó con el Capitolio y aún no se lo perdona.